Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar en cinco minutos el acto. Vamos tomando asiento, por favor. A sentarnos y a recordar qué es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Sean bienvenidos una jornada más aquí al Salón de Chimeneas de la Casa Colón. Muchísimas gracias por venir. Es la cuarta entrega de las Leyendas del Decano, una iniciativa que tomamos a bien iniciar entre la cadena SER, evidentemente Radio Huelva, el Real Club Recreativo de Huelva y también el Ayuntamiento, para poner en valor la historia del recreo de manera viva, teniendo en cuenta a aquellos que han encarnado la camiseta del decano del fútbol español, que le han dado sentido, que han puesto su granito de arena dentro de una historia muy bonita y no solamente sentándonos en los libros, en las fotos, que está muy bien, que fue una parte de nuestra historia, pero hay muchas maneras de contarla. Hemos tenido ya tres protagonistas, dos de ellos están aquí, son leyendas del decano y se han sentado ahí al fondo. Un saludo para Manolo Pedraza, el gran capitán, y para Julio Peguero y también para Eke Chucuche, que no está aquí pero sigue siendo una leyenda. En el día de hoy yo estoy muy contento porque creo que vamos a tener la oportunidad de repasar unos años muy bonitos, muy gloriosos del decano del fútbol, muy buenos recuerdos, que pueden incluso, ¿por qué no?, inspirarnos en unos momentos los que estamos ahí con alguna que otra duda y, sobre todo, orgullosos de nuestro pasado, que no está tan lejano. Yo, como en otras ocasiones, y algunos de ustedes creo que repiten, les voy a pedir que se levanten porque va a atravesar un pasillo Emilio Viqueira y yo creo que sería bonito que sintiera lo que se sentía cuando salía del vestuario y entraba al césped de nuevo colombino. Un fuerte aplauso para el 15, con el dorsal 15, Emilio Viqueira. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que en los campos españoles fue primera luz Bueno Emilio, yo no sé si ese pasillo, ese himno, que yo creo que hace años que no lo escuchará, si te trae recuerdos El pasillo es más complicado de mi vida, pero el himno siempre, siempre lo he dicho Para mí el Recre ha sido mi casa, la siento como mi casa y feliz y agradecido a todo el mundo A todos vosotros, al Ayuntamiento, al Recre, a toda la gente que está aquí de dedicarme a esto ¿Cómo que el pasillo es más complicado de tu vida? Eso no me lo puedo pensar, yo no me lo creo Prefería pasar en el Bernabéu que por aquí Además he visto mucha gente, a la Mari, el Peri, Julio, a todo el mundo Bueno, me he volvido de gente, pero he visto mucha gente que me trae muchos recuerdos muy bonitos y es emocionante Bueno, yo quiero decir, aquí hay unos sitios libres y yo creo que es en tal fondo Y a mí me gustaría que, es una pena que los sitios estos de primera fila se quedasen sin ocupar Yo le pediría un fuerte aplauso para la familia de Emilio Viqueira que le ha querido dar una sorpresa en el día de hoy Y que se une también Les puede saludar, les puede dar un abrazo, un beso, lo que tú quieras Hay que decir que él no sabía que venía su familia, ha habido ahí una pequeña trampa Porque me decías Emilio, voy solo porque los niños tienen colegio Aquí hay alguno que se asalta alguna clase Sí, la verdad que no... Bueno, hoy he llamado, bueno, me cogían y decía, algo raro pasa, pero tampoco me lo esperaba Las dos mujeres, como siempre, son las culpables Igual, les perdono que hayan faltado alcohol Bueno, pero un día como hoy es bonito estar bien acompañado, ¿no? Sí, aparte que ellos han vivido todo el proceso, ¿no? De mío en el fútbol, desde pequeñitos, mi mujer aguantándome la mala leche Todos los momentos complicados y, bueno, son el pilar de que yo haya podido ser futbolista Y, bueno, he intentado inculcarles los mejores valores Claro, es que la historia que vamos a repasar hoy también es su historia Totalmente, sí, sí, han aguantado a carros y carretas, sí, sí Porque en el fútbol hay momentos buenos y no tan buenos, esa es la realidad Y cuando no están buenos, ellos siempre están ahí Es que tiene que ser así Emilio, yo no sé si te comentan estos actos de leyendas del decano Pero yo te propongo un paseo por los recuerdos Vamos a repasar la trayectoria que dibujaste en el recreativo de Huelva Que a mí me parece que fue bastante buena Y yo supongo que tendrás también una opinión parecida Vamos a ir viendo imágenes y vamos a ir comentando algunas de ellas, ¿vale? Vamos a ver la primera Alguno pensará, se ha equivocado Ha puesto una foto de Emilio Viqueira con la camiseta del Jerez Pero es que tu historia con el Recre empieza ahí Porque nos tenemos que marchar a la temporada del ascenso del Recre Última jornada, pelea encarnizada, Recre-Jerez Empezáis ganando con el gol de tu amigo Antonio Calle Le da la vuelta Fernando Soriano con dos goles Y en aquel momento, y podemos ver alguna imagen más El Recre te quita la posibilidad de irte a primera división Sí, bueno, la verdad que fue un año donde en el Jerez estábamos a 11 puntos del Recre Y nos jugamos aquí el ascenso contra el Recre La verdad que nosotros pasamos muchos problemas económicos en Jerez Y llegamos aquí, bueno, a partir de vida o muerte Lo ganó el Recre Y yo tenía contrato en Jerez Que me quedaban dos años más, tres años más Sí, sí Y en ese verano pues me llama El gran Lucas Me llama Lucas y me dice ¿Quieres jugar al Recre? Estábamos en segunda, tengo contrato Mister, pero claro que me gustaría Y así fue Fíjate Soriano, ¿te dolió ese penalti? Sí, claro Al final nosotros estamos jugando sobre la primera división Yo en la vida pensaba en ese momento que iba a jugar en el Recre Y bueno, se nos quitó una ilusión grande de poder jugar Que después con él también fue un hecho muy bonito Si nos hubieras visto a todos gritar ese penalti A ti te vino mal, pero a nosotros Es cómoda, cómo Qué de vueltas da el fútbol, ¿no? Te quita un equipo eso Al año siguiente tienes la opción de debutar en Esta es otra celebración Raúl Molina, lo hemos visto por aquí Tienes la opción de debutar en primera división Vamos a ver la siguiente imagen Y ahí te veo con Mauro Silva Sí, otro, ese equipo sí Sí, a ver Me gustaría contar la historia de cuando firmo en el Recre Porque, wow Por favor Porque es el Bonita Cuando, bueno, tenía contacto en Jerez Y me llamó Lucas Y dice, bueno, ¿quieres jugar en el Recre? Y digo, hombre, misterio En primera división quiero jugar Y me dice, vamos a intentarlo Pero te digo una cosa Como en pretemporada Llegué el gordo Te vas para casa Y creo que estaba Julio Y llegué bien Me porté bien Llegué bien Y así fue La verdad que Desde luego Lucas no se guardaba nada, ¿no? No, no, que va No, Lucas Y la verdad que Que conmigo fue muy claro Y, bueno, dio su resultado Ahí te vemos, por ejemplo Contra el Atlético de Madrid Para ponerles en situaciones El Miro Iqueira estuvo cinco temporadas En el Recreativo de Huelva Disputó un total De 159 partidos 140 de ellos como titular Yo creo que esos números Ya hablan de un jugador Que tuvo un peso tremendo En el equipo 12.449 minutos 12 goles 18 amarillas Ninguna roja No, me quitaron una roja en Copa Con el Sevilla Sí ¿Te llegaron a expulsar? Sí, sí Un partido de Copa del Rey con Sevilla Yo tiré por una falta Y el árbitro interpretó Que le había insultado Que le había dicho algo Y me expulsó Sí, sí Bueno, pero yo me agarro más A los 159 partidos oficiales 140 como titular Son unos números de un jugador Que casi no fallaba Sí, la verdad que aquí Yo, mi etapa en el Recreativo Fue toda redonda Y de los 19 que no jugué Seguramente estaba bastante enfadado O sea, que bueno Era un futbolista muy competitivo Me gustaba jugar siempre Y bueno, a pesar de tener problemas Pues bueno En las rodillas En los tobillos En todo esto Pues bueno Sí, la verdad que siempre estaba disponible Muchísima calidad en esa foto, ¿no? Zidane, sí O mí la tuya también, digo No, a ver La verdad, mira Fue la única vez que lo saben ellos Que fue la única vez que pidió una camiseta Para mí ¿La pediste? En ese partido Fue la única que me da vergüenza Y se la pedí Igual no lo veo más Para ese momento Yo recuerdo ese partido perfectamente Os ponéis ganando 2-0 Y acabáis pariendo 3-2 Y encima de Raúl Bravo Que es una cosa que todavía no la entiendo Ahí ya La primera división española Empezaba a conocer un poco a Viqueira Llevabas una racha de partidos En los que el Recre, es verdad Que no terminaba De recoger resultados Le costaba muchísimo Pero ibas dejando Notas de calidad Apuntes La gente se iba quedando con tu nombre Sí, bueno Me tapa en el Depor Es verdad que la gente no se acuerda mucho Pero es verdad que había jugado ya Cuarenta y pico partidos Según Depor Que era ya Bueno, era el Super Depor Y había jugado muchos partidos En ese impas Bueno, es verdad que tuve que bajar A segunda división Y fue Pero aquí es cuando realmente Pues el Recre me da la posibilidad De jugar en primera De consolidarme como futbolista Y creo que encuentro un poco La madurez de los futbolistas Un equipo Hecho en base a la economía Que tenía el Recreativo en aquel momento Seguramente No con los jugadores Que le hubiera gustado Y con una plantilla Que tenía que hacer Muchísimos esfuerzos Pero con jugadores Que también traían experiencia Y que con el paso de los años Se hicieron muy amigos tuyos Hay alguno de ellos Que te mando un mensaje Buenas Quería felicitar A mi gran amigo Emilio Viqueira Por este galardón De leyenda del Becano Un premio más que merecido Por su gran trayectoria En el Recreativo Agradecer y dar las gracias A todas las personas Que había hecho posible Este premio A Radio Huelva Cadena Ser Al Club Recreativo de Huelva Por esta gran iniciativa Hablar de Emilio Viqueira Nos referimos A uno de los mejores jugadores En toda la historia De Recreativo Los que tuvimos la suerte De compartir Momentos inolvidables Dentro de ese vestuario Y en el terreno de juego Pues nos quedamos Con los detalles Con el potencial A nivel técnico Que poseía Pero por encima De todas las cualidades Futbolísticas Que eran muchas Y que todos pudimos disfrutar Me quedo también Con la persona Compartimos momentos Ya no solamente A nivel profesional Sino de familia Tuve la suerte De que me eligieran También para ser Padrino De uno de sus hijos Y cuando hablo de Emilio Viqueira Pues la verdad que Hablo como si fuera Parte de De mi familia Porque compartimos momentos Con su mujer Y con sus hijos Inolvidables Muchísimos besitos Emilio Viqueira Te merece Todo lo que La ciudad En este caso De Huelva Y el recreativo Te van a dar Te van a ofrecer Yo creo que Ese querer Y ese agradecimiento Es recíproco Tanto la ciudad De Huelva Hacia ti Como tú Hacia la ciudad De Huelva Y me enorgullece Que a un compañero Amigo Se le trate De esta manera Y Le den un galardón De la talla De leyenda Del decano Marino Te emociona Que si va a ser así Me voy Porque ya se meto a Rafa ahí Y ya no estamos Vamos mayores ya Era otra sorpresa Lo que pasa es que A veces es complicado Mantenerlas todas Cinco años en Huelva Te dieron para mucho Sí Sí Sobre todo Con lo que me quedo Que hemos hecho Muy buenos amigos Y Aparte del fútbol Has hecho muy buenos amigos Nos queríamos Como en casa Y Bueno Que Juan te dedique Estas palabras Que este gente aquí así Hostia Pero vamos a hablar de fútbol Vamos a ver la siguiente foto En el Salar Sí, sí Qué noche Ahí nos cayó de todo La imagen se ve ahí Pero nos cayó en botella Nos cayó de todo Sí, sí, sí Pero qué noche Esa es de la que llega uno para casa Y dice ¿Qué ha pasado? Pues pensábamos Que lo teníamos arreglado Aquí en casa Con Osasuna 2-0 Y llegamos allí El mayor frío de nuestra vida Creo yo Y en media hora Estábamos esperando 2-0 Y bueno Y tiramos de casta Debe ser la única foto Que tengo yo Sucio En Carrera Pero 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 de verdad Fue una noche Increíble Como el de Benny Otro de tal Fue espectacular Eso fue Fue espectacular Vivirlo allí seguramente Los que lo vivimos aquí también Yo recuerdo incluso una carpa En la Plaza de la Monja Donde lo vimos muchísima gente Yo no sé explicar todavía ese partido Cómo se procesó a quien vuelva O cómo lo procesé yo Porque Pasamos de Esto está hecho como tú dices A ¿Qué está pasando? ¿Estamos fuera? Cualquiera remonta ahora Osasuna Osasuna Con Palo García Con Con jugadores de muchísima Con Cruchaga Jugadores que tenían mucha garra Y que decían Tú ahora ¿Quién levanta esto? Y de pronto Le pega así medio mordido a Chisco Porque yo creo que no lo pegó bien Me dio al charco No, no, no 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 Y después el gol de Ben Y bueno Y se desató Imagino que en Huelva también La locura Dijo Lucas Alcaraz en el descanso Vamos 0-0 Yo no sé qué dijo Yo sé que llegamos allí Y Y estábamos porque El campo temblaba Era de las pocas veces Que yo he visto un campo temblar Y decía bueno A ver cómo sacamos esto para adelante Esa aventura en la Copa Lo de Osasuna Lo de ganar al Atlético Con un gol tuyo De libre directo La eliminación del Betis Os cambió la dinámica en la Liga Sí, sí Porque ahí es cuando empezamos a ganar Ganamos en Bilbao Ganamos en Valladolid 0-3 en Bilbao Bueno A 0-3 íbamos al descanso Después 2-3 Y casi también nos ganan Eso 2-3 Perdón Pero sí es verdad que Que fue una dinámica que cogimos Y hasta que llegamos creo que al campo del Sevilla Y ahí perdimos opciones Que después tenemos la final de Copa Y bueno Fue un año Bueno Complicado y difícil Porque dices bueno Desciendes Pero juegas una final de Copa Yo creo que estaba todo Huelva-Gelche También el calendario fue raro ¿No? Porque cuando mejor estabais Venía el Madrid El Barcelona El Deportivo de La Coruña Que es que era un tourmalet Sí Ya A ver Nos daban por sentenciar mucho antes Pero sí es verdad que Sacamos Todo lo que teníamos Y mira Pues conseguimos llegar a la final de Copa Que creo que fue un hito Y de la final de Copa Vamos a hablar Fíjate que foto más bonita De locos La ves y no te lo crees casi todavía No Te trae unos recuerdos Joder De Bueno Sobre todo de la parte de allí Todo azul y blanco Pues la verdad que Te trae unos recuerdos increíbles ¿No? Si el árbitro No llega a un árbol achisco Pues igual hubiera sido otra cosa Ahora iba a tener que sacar ese tema Porque yo todavía estoy un poco Pero mira Hay una persona que Antes lo he comentado con él Que tiene buenas historias De la final de Copa Y yo creo que lo podríamos aprovechar El alcalde Gabriel Cruz ¿Se anima usted un momentillo A comentar algo? Un aplauso para el alcalde Alcalde ¿Fue gol legal de Chisco o no? El gol que marca el recreo Siempre es legal Fue Fue legal Y además Es cierto que lo vivimos Con una dosis importante De frustración Porque éramos conscientes De la importancia que tenía De marcar De empatar el partido De Bueno pues De pelear Por el título Que fue Fue increíble Y en sí mismo Ya era Ya era un premio Era un premio grande Pero creo que merecimos Por toda la trayectoria En las eliminatorias Incluso por las dificultades De todo en contra Que se nos puso ¿No? Porque emociona Pensar en la cantidad De gente de Huelva Que fuimos A Elche Ellos solo tenían Que cruzar Un poquito de Mediterráneo Y nosotros Era un odiseo Yo recuerdo Y además Aquí hay dos personas Que estuvieron conmigo Ese fin de semana En la final Que es Manolo Gómez El teniente de alcalde De urbanismo Y Pepe Fernández El teniente de alcalde De régimen interior ¿No? De personal Y la verdad Es que Fue un odisea Pero sobre todo Yo me quedo Con el orgullo De recreativista Que sentimos Que sentimos antes Que sentimos durante el partido Y que sentimos después del partido Es curioso Cuando un acontecimiento Es muy grande Lo Tendemos a contarlo A partir de nuestra perspectiva Nos es imposible Contar la final de Copa O el gol de Maradona Sin contar lo que estábamos haciendo nosotros En ese momento O cómo llegamos a aquello He escuchado miles de historias De la final de Copa O de la noche de Osasuna Claro, la tuya estaba en el campo Pero ¿Cuántas historias Te han llegado a ti, Emilio? Pues imagínate A ver Al final es verdad Que perdimos Pero después Todo lo que venía de la gente Era agradecimiento De haber llegado a la final Al final Pierdes una final de la Copa del Rey Es muy duro Porque piensas Cuando acaba el partido Piensas en todos ellos Hostia, cómo vuelve esta gente Estarán a casa Estarán bien con nosotros No estarán bien Pero sí es verdad Que te llegan Te llegan historias Bueno, incluso De nuestros familiares Que fueron allí Y fue duro Fue duro Pero bueno Al final con los años Dices Hostia, esto era una maravilla Llega una final de Copa Pero llega a ser consuelo Que la gente esté contenta contigo Porque al final Yo como aficionado Me volví a casa Muy contento Pero diciendo Igual no me vuelve No vuelvo a tener esta oportunidad Y como futbolista Puede pasar algo parecido Sí, de hecho No nos ha vuelto a pasar Sí, yo creo que Como dice Gaby Yo creo que todos Nos sentimos súper orgullosos Porque llegamos A los dos últimos partidos De liga Con opciones reales De salvarnos Y llegamos a una final De Copa del Rey Contra En ese momento El Mallorca Era un equipazo Tenía un equipazo Alcalde Dentro de ese viaje Cada uno tiene su historia ¿Cuál fue la suya? ¿Cómo llegó allí? Porque yo recuerdo Ir montado en un autobús En la última fila Sobre el motor Una ola de calor Espectacular Dormir en Torrevieja ¿La suya cuál fue? La mía no sé Si la puedo contar Porque Manolo y Pepe Nos quedábamos Increvillentes En un camping Aquello fue un espectáculo Yo quiero recordar Que Manolo Dormía en un sofá Que había allí Ya ves Manolo en un sofá Y yo en una cama Que tenía que poner Los pies en la pared Porque no cabía Donde era Pero Pero fíjate El viaje El viaje Fue disfrutando Es que fue disfrutar Desde el principio Yo recuerdo Que salimos de Huelva A las once de la mañana Y llegamos a Alicante Primero Antes de ir a Crevillentes Llegamos a Alicante Después de las diez de la noche Parecía que nos habíamos ido A Alemania Por lo menos Y era porque Porque tú sabías Sabías que estabas viviendo Un momento histórico Un momento que te lo quedas Para ti Que te lo quedas Para contar Eso es Eso te lo quedas Para ti Y de todos modos Ha habido veces En las que se ha convocado A la afición Y la afición siempre responde Siempre Pero yo Todavía me emociona El recibimiento Que le hicimos A los jugadores Toda la gente Que estábamos allí Los miles de recreativistas Cuando llega al autobús En la parte nuestra De las carpas En el Martínez Valencia Con los bomberos Echando agua Por el calor que había A la gente De muerte De muerte Da igual Y sobre todo eso Ahí es donde tú te das cuenta De la profundidad Que tiene el recreativo Y de lo que es De lo que supone Lo que significa Claro que me hubiera gustado Venirnos con la Copa del Rey Y seguramente Pues es muy probable Que yo no vuelva A vivir en directo Una final El recre seguro El recreo tiene Cuerda para todo lo que quiera Pero Y te quedas Como tú decías Fran Recuerdo que Al salir del partido Nos fuimos a comer algo Y a tomar unas copas Y tú tenías Por una parte La satisfacción Y el orgullo Y el comercio Nosotros sí Mucho peor Yo tengo por ahí Manolo seguramente La tendrá en el móvil Yo no la he localizado Una foto De bueno Tenemos unas pocas de fotos De esa final Y Dios mío Cómo pasa el tiempo Es misericordia Menos por Merino Que está igual Merino está igual Está para jugar Pero si Fírmano Alcalde Muchísimas gracias ¿Qué iba a decir? Que firma Merino para jugar Ah pues totalmente Que lo firme Alcalde Dígalo Yo le había contado Una cosa A Emilio A Viqueira Porque Yo recuerdo una vez Yo estaba Tenía que ser 2004-2005 Estaba de delegado De justicia Y un día Por bueno Por razones Había pedido El presidente del recre Paco Mendoza Que en Padescanse Pues teníamos Una reunión y tal Y acabamos hablando Del recre y tal De los abonos Y le dije El número que era entonces Creo que era entonces Los 800 y algo Estoy hablando Hace 20 años Y me decía Joder Que números más bajos Tal y igual ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a regalar una camiseta ¿Y qué camiseta quieres? Y digo Hombre Yo quiero la de Viqueira Y dice No hombre No Te voy a regalar La de Uche Que es el que mete los goles Que tal y cual Que no sé qué No sé cuánto Yo en mi casa Tengo el 15 De Emilio Viqueira El número mítico Emilio Como No es el 10 No es el 9 No es el 7 Pero hiciste mítico En Huelva el 15 Que hasta entonces Tampoco es que tuviera Mucha historia Ahora el 15 Si tiene peso en Huelva En el recre Bueno A ver Peso tengo yo Pero el número Yo A ver El número fue Creo que llegué El último El último Sabes que los números Se eligen un poco tal Y tenía el 15 O el 12 Creo que era Pongo el 15 Y a partir de ahí Pues es verdad Que después me dieron opción De cambiar De ponerme el 10 Después me lo 8 Y no quise Porque bueno Me sentía cómodo Yo creo que ya Se empezaban a vender camisetas Y decía Si así cambia ahora Pues nunca he sido Supersticioso con eso Si cambia ahora Alguno va a comprar Una camiseta mía A ver si lo voy a fastidiar Y la verdad Que estuve encantado Con ese número Claro Que pensaba yo Si uno tiene el 10 Pero antes ha habido Siete jugadores Que han hecho maravillas Con el 10 O con el 9 Pues es como Un 10 más Pero el 15 A día de hoy El único 15 De la historia del recre Es tú Eso yo creo que Es una medalla importante Alcalde Vamos a seguir Con el acto Si le parece Muchas gracias Muchísimas gracias Por participar Gracias a la serie Gracias Emilio Un aplauso para el alcalde Y el sueño de la Copa Se acabó Y hubo que volver A segunda división Emilio De nuevo Por cierto De las camisetas Más bonitas Que ha tenido el recre Pero sin lugar a dudas Me encantaba esta Sí Esta y la de la final de Copa La final de la Copa También hombre Pero bueno Eran modelos parecidos Volver a segunda Era una temporada Muy complicada Porque había mucha exigencia Porque obviamente Cuando después de un descenso Además se mantuvo Mucha gente Del mismo bloque De primera Se pensaba Supongo mucha gente Que con lo bien Que había que terminar La temporada del recre Que había llegado A la final de Copa Que en segunda Se iba a pasear Y no era tan así No, no El fútbol El fútbol es muy difícil Lo estamos viendo En todas las categorías Que bueno Todos los equipos Que descienden Año siguiente La afición Todo el mundo quiere subir Pero no es fácil Y a nosotros Nos pasó este periplo De estos dos o tres años Hasta que llegó Marce Que no encontrábamos Estábamos muy cerca Pero no encontrábamos La manera de poder subir No te la quitaban Lo intentaba Pero no era capaz Metía el culo Como le digo yo A mis hijos Tenía mucho mérito Porque no eras Un jugador rápido Evidentemente Utilizas bien el cuerpo Que era una de tus mejores virtudes Pero eras capaz De quitarte a los delanteros Prácticamente con la cintura Haciendo el amago Aunque no tuviera cintura ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que al final Bueno, mi manera de jugar Era un poco El pensar un poco Antes que los demás Ya que el físico No me daba Para ser rápido Para ser tan rápido Como los oponentes Pues pensar un poco Cuando te venía Pues pensar un poco Antes que los demás Y ese era un poco El secreto Creo yo Y que corrieran Los compañeros ¿No? Bueno, tenía Rafita Que a Rafa Se le pone el pulsómetro Hacía 15 kilómetros Ahora ¿Y ese que te abraza también? No Es un fenómeno Vaya descubrimiento Vaya descubrimiento Hizo el recreo Llegó justo después Del descenso Procedente del Racing de Ferrol Esa primera temporada Para él fue complicada Por muchas cosas Por asuntos Extradeportivos Familiares También porque Creo que la llegada De Cresi Le ayuda a evolucionar Termina la temporada Muy bien ¿Y quién te iba a decir a ti Que te iba a dar tanto En el terreno de juego Y también fuera Porque sois grandísimos amigos Sí, sí Nos seguimos viendo Cada 15 días Hablamos mucho Casi todos los días Y bueno Mis hijos lo llaman El Tito Uchi Porque tenemos Una amistad Espectacular Y ha sido un fenómeno Y es un fenómeno Otra leyenda del decano Quique Hernández No nos ha podido mandar vídeo Emilio No, no me quería poner No me quería poner ¿Qué pasó? Porque la verdad Es que la cosa se puso Seria hasta el punto De que yo recuerdo Que en el mercado de enero Se hablaba De que te podías marchar Al Córdoba Sí, bueno Había muchos equipos Este año es verdad Que yo me lesiono El tendón de Aquiles Y no empiezo la pretemporada Y bueno El míster Pues creía que no estaba Acto para jugar Es verdad que después Pasaron 10, 15 jornadas Y yo recuerdo Una entrevista De él acabando el año Que dijo que era El mejor centrocampista De segunda división O sea que al final Pues pude dar la vuelta Pude convencerlo De que era valido Y bueno Tengo una relación con él Hablé con él hace poco Y Somos dos cabezones Y como somos dos cabezones Pues bueno Al final acabamos bien Necesitasteis tiempo ¿No? Sí Decía eso Quique Hernández También le escuché A Lucas Alcaraz Una vez decir Que eras el mejor Pasador de España Que yo no sé Qué cuerpo se le queda a uno Cuando dicen uno de esos Bueno Bueno Fue un día que Fuimos al campo del Betis Y se me ocurrió Una idea Lamentable Que es tirar un penalti A Lopanenka Que se lo digo muchas veces A estos Y fue al larguero Y lo fallé Y bueno Ese día pues Llorando Jodido Y Lucas Bueno Yo me quiso animar Y se lo agradecí Y un fenómeno Fueron dos temporadas complicadas Esta acabó con 71 puntos Si no recuerdo mal Una puntuación de ascenso Se quedó a nada Y la verdad es que fue frustrante Y la temporada siguiente Llega Marcelino García Toral Llegan otros jugadores Otros compañeros Y sale un temporadón espectacular Emilio Se me nota ya En la cara Que llegó Marcelino ¿No? Sí Sí Bueno Llega Marce Y fue una temporada espectacular La verdad que jugábamos Al fútbol Yo creo que aquí en casa Éramos una apisonadora Totalmente Y jugábamos muy bien al fútbol Un entrenador Creo que ese ha sido El mejor entrenador Que seguramente he tenido En mi carrera Yo te iba a preguntar eso No sé si es El mejor entrenador Que has tenido Pero creo que sí El que mejor te ha entendido O el que mejor ha sabido Sacar lo que tú tenías Sí Puede ser Puede ser Él ya venía En el fútbol Antes no se miraba mucho El tema No se miraba tanto El tema físico Es verdad que él venía ya Con unas ideas muy claras Tanto Tanto lo deportivo Para jugar La metodología Como la Bueno La vida Y la verdad que nos ayudó a todos No solo a mí Sino al equipo Es que volábamos Éramos un equipo Que jugábamos al fútbol Pues al año siguiente Se demostró En primera división Tremendamente exigente En el día a día En absolutamente todo Yo recuerdo aquella rueda De la prensa Decía Las tarjetas Por una falta bien Pero por protestar al árbitro No No quiero ni una Obsesionado con el peso De cada futbolista Con absolutamente todo Quería controlar todo Con el mío más A mí me venía a mi casa ¿Sabes? Venía a casa A preguntarme ¿Qué había comido? O sea que Marce Marce Fue el que más rendimiento Me sacó Y al final También señal de que Te veía clave Para lo que él quería Que te quería bien Sí, sí No, no Y yo estaba Me convenció Porque al futbolista Hay que convencerlo Hay que Todo lo que decía Antes de un partido Pasaba Disfrutabas jugando al fútbol Que hoy en día Puedes preguntarle A un futbolista De primera división En 20 años ¿Cuántas veces has disfrutado? ¿Has disfrutado una o dos? Pues con Marce Disfruté dos años Jugando al fútbol Hemos visto imágenes De celebraciones tuyas De goles tuyos Esa temporada Metiste tres goles Uno al Lorca Otro al Levante Y el último Te lo reservaste Para Soria Para Soria, sí Sí, sí La verdad que fue Fue un día también Complicado Porque al final No iba a jugar Porque tenía una lesión En el gemelo Y al final Pues mira Jugamos Marqué gol Ganamos Ahora Ahora hablaremos de eso Esta foto me gusta mucho Y a mí Es difícil jugar ahí Un diluvio tremendo Se ganó ese partido Este partido fue contra el Eibar Mira la siguiente Ah, ya, ya, ya Qué escudero te pusieron Joder Dos Estaba Rafa y estaba Jesús Claro, Jesús llegaría El año siguiente Sí, sí Pero en la temporada Del ascenso Llega Rafa Barber Procedente del Conquense No lo conocíamos aquí nadie Y vaya si dejó claro Que era un futbolista Para hacer carrera en Huelva ¿Te apetece que suba? Joder Un aplauso para Rafa Barber Al que tengo que agradecer el gesto Porque ha venido Simplemente para estar aquí hoy Para acompañarnos Y hay que agradecer este tipo de gestos Rafa Llegaste Y conforme empezaste a entrenar A jugar Dijiste este puesto es mío Y de ahí no te quitaron prácticamente En ningún caso Hiciste una dupla con Emilio Tremenda ese año Bueno, buenas tardes a todos Primero felicitar a Emilio Porque bueno Al final es un premio Que entiendo que tendrá un orgullo muy grande Al final como el rey Con 133 años de historia Ser leyenda de este club Y de esta ciudad Pues bueno, es un orgullo Así que antes que nada felicitarle Y sí, sí A ver, yo llegué esa temporada Y es verdad que no Bueno, no me conocía absolutamente nadie Venía de segunda vez El Conquense Afortunadamente Creo que la persona Que más confió en mí Fue Julio Ese verano para mí Fue muy difícil también Porque Marcelino En ese momento pues Bueno Fui consciente Toda la pretemporada Que al club Le requería Un centrocampista De más peso De más experiencia Porque Marcelino Sabía claro dónde venía Venía a un club Donde la aspiración Era subir Claro que el salto era Venir de la segunda vez A un equipo con aspiraciones De ir a por el puesto Para subir a primera Sí, sí, sí Yo era consciente Que era una apuesta Una apuesta Importante Cuando he vivido la pretemporada Con el rum-rum de la prensa Y el rum-rum de Bueno, Marcelino Siempre ha sido muy claro Yo creo que al club También le dijo Que en esa posición Necesitaba Y yo recuerdo Que en aquel momento Él al hombre que quería Era Irinei Irinei La inversión económica Hizo que Que no se pudiese Firmar a nadie más Y se apostó por mí Y bueno Yo cuando llegué a Huelva La verdad es que En mi trayectoria De la cantera del Valencia Y luego en Cuenca En el Conquense Yo era un jugador Llegador Más ofensivo Pero claro Llego aquí Y me encontré En seguida Que tenía el mejor Hubo que reciclarse Me hizo falta Dos días Para verlo enseguida Entonces Tuve que cambiar el chip Digo aquí O me pongo en el mundo de trabajo O es imposible jugar aquí Más allá de lo que Estuviese diciendo Marcelino Entendía que Que no podía hacerle Prácticamente sombra Por su experiencia Porque ya llevaba tiempo aquí Y evidentemente Su capacidad Era enormemente superior A la mía En la posición Que yo iba a ocupar Cuando vine aquí Qué importante Para un futbolista profesional O deportista El reconocer En determinados momentos Las orientaciones de uno Las capacidades de otro Encontrar el rol Y saber rendir En base a eso Para mí Lo más importante Yo creo que Hoy en día Creo que es lo que más Hecho en falta Ahora que estamos tratando Y también Con jugadores Pues bueno Al final Cada año Es una historia Cada ciudad Es una historia Cada club Es una historia Tienes que llegar A los sitios Y saber exactamente Cuál es tu rol Bueno Desde aquel momento Al final Acabó el mercado Tuve que Me quedé No vino nadie Y es verdad Que ahí Sí que Eché el resto Y absolutamente todo Para hacerme un hueco Y pudimos Compartir 35 o 36 jornadas Seguidas juntos ¿Sabéis de qué es esta foto? ¿De qué partido? Esta es de Murcia Hacía un frío también Salvaste el partido Aquel día Rafa Bajó un diluvio Un golazo Tuve la casualidad De marcar Cómo la enganchó Espectacular El nuevo colombino Y después Quejasteis De que os duchasteis Con agua fría O algo así Recuerdo No recuerdo muy bien Fue Gastón Casas El que salió Marcelino Te da igual Te metías en hielo Te da igual La temperatura Que hiciese Aquí tenemos Con Marcelino Hubo un par de salidas Que fueron muy importantes Ese año Una fue A Jerez Llegabais Con muy poca diferencia De puntos El Jerez Estaba ahí Y claro Si ganaba el Jerez Era como que Os echaba la pata por encima Si vosotros ganabais Poníais tierra de por medio Y sacasteis el partido Con muchísima suficiencia Esta fue una de las salidas claves Creo, ¿no? Cualquiera de los dos Emilio No, sí, sí Nosotros Éramos un equipo muy fiable Muy fiable Ante cualquier situación Bueno, yo creo que teníamos Una confianza muy grande En nuestra capacidad Teníamos las cosas Muy, muy, muy claras Cuando salíamos al campo Y bueno Hubo partidos Evidentemente muy complicados Este fue uno Pero ya te digo Cuando uno tiene el convencimiento Tan alto como teníamos Es que prácticamente Era muy difícil Que en tu cabeza Pasase la posibilidad De perder En casa o fuera Y hubo otro desplazamiento Emilio Que no sé si por la dificultad Pero sí por lo histórico Ocho mil personas Desde Huelva Ocampañaron hasta Málaga A la Rosaleda Sí, aparte que fue un partido También fue un partido complicado Pero es verdad Que ganamos Que ganamos 0-2 Creo que marcó a Uche los dos goles Y bueno Sobre todo Ya fue el partido Que dijimos Uf Ya lo tenemos Ahí ya pensamos Que lo teníamos muy cerca La pelea era con el Nastic La pelea era con el Levante Que fueron los que os acompañaron Hasta el final Sobre todo con el Nastic Que fue el que más aguantó El tirón Después había equipos Con el Málaga B Que tenían un buen ritmo de puntos Pero ahí es verdad Que se quedó prácticamente hecho Vamos a ver la siguiente foto ¿Sabes a quién estás abrazando ahí? Hostia No lo tienes claro No lo tengo claro Vamos a ver quién es Hola Emilio Buenas tardes Quería saludarte Y felicitarte Por ese merecido reconocimiento Que te están haciendo hoy en Huelva En esa maravillosa tierra Que tanto te gusta Y que cuando puedes Bajas a disfrutar allí Y estar unos días Yo creo que todo esto Te lo has ganado tú solo Con tu trabajo Con tu compromiso Con tu implicación Con el club En todos los años Que estuviste allí Y los que pudimos disfrutar Junto a ti Ya no solo en el campo Sino también fuera Y que tan bonitos recuerdos Tenemos de esa época Logrando el ascenso El año tan bonito de primera Y que bueno Y que yo creo que ahorita El aficionado del recre Pues aún le da más valor A esos años Por último ya me despido Deseándote que disfrutes De ese cariño De toda la gente Y que ojalá pues Este año podamos conseguir El ascenso Y disfrutarlo Y celebrarlo allí todos juntos Un saludo Y un abrazo muy grande Ahora en Huesca Él también pudo cerrar El círculo como tú Porque el recre También le quitó a él Un ascenso Y al cabo de los años Lo consigue de nuevo Junto con el recreativo De Huelve Y contigo Que queréis compañeros En aquel momento De hecho el marcó el gol Aquí contra el Jerez De penalti Cuando nos pusimos 0-1 El marcó el gol de penalti Y hemos tenido una carrera Muy parecida Bueno En los últimos años Él vino a Jerez Después él volvió También Venimos al recre Volvimos otra vez para allí Hemos estado Desde que nos conocemos Tenemos una amistad Una amistad espectacular Es un grande Antonio es un grande Y llegamos a Soria Que yo no sé ¿Qué piensas Cuando ves ese campo Esas imágenes Empiezas a recordar? A ver Es el partido que asciendes Nos hubiera gustado Que hablábamos mucho De ascender en casa Claro Porque un día tan especial Y las combinaciones A Soria Eran malísimas Pero a Madrid Sí eran buenas A Madrid sí Ahí sí Pero es verdad Que mira La gente que estuvo allí Disfrutamos al máximo Que se lo agradecemos Y mira Tocó bastante en Soria Daba igual donde fuera Pero fue un día Joder Fue un día Que disfrutamos mucho También en Madrid Ese día se disfrutó muchísimo En Soria En Madrid En Huelva Por supuesto Emilio venía De haber jugado ya En primera división Rafa Pero tú venías de segunda vez Y de pronto Conseguías un ascenso a primera ¿Eso cómo se explica? Uf Para mí también fue algo Espectacular Porque en prácticamente Un año Y poco Estaba jugando de segunda B A primera división Bueno para mí Para mí fue muy especial También porque Unas Siete o ocho jornadas Antes de este partido Ya el míster Me metió en el vestuario A nivel personal Y bueno Él era consciente De lo que había pasado En verano Y bueno Me metió en el vestuario Y me dijo que Bueno que estuviese tranquilo Que en primera división Iba a estar ¿Sí? Sí, sí Entonces bueno Él adquirió ese compromiso También moral conmigo Y entonces claro Todavía lo disfruté más Las últimas siete o ocho jornadas Porque me dijo Vamos a ascender Las palabras fueron textualmente Vamos a ascender Estaré tranquilo Que en primera división Vas a estar Pues bueno En mi cabeza volví a estar A ver si subo a primera división Con lo que ha costado Volvemos a la situación En la que No eres un jugador Bueno con la experiencia De primera división ¿Qué tal? Y a lo mejor bueno Las sesiones Y todo lo que eso Y eso me dio mucha tranquilidad Se agradece eso Del entrenador Hubo una renovación De por medio O sea que Para mí fue un año Súper importante Y el personal también ¿Y esto? Esa ya es Emilio Casi caemos del autobús Eso ya Eso ya fue lo máximo Lo máximo que vivís Como futbolista Y que yo he vivido Ha sido Llegar en el autobús A la plaza ¿Lo máximo? Sí, sí Sin duda Ha sido lo máximo Porque mira Fíjate que ahí iba con mi hijo Con el mayor Que casi se cae Tres veces Porque entre calle Y Uche Casi lo tiran para abajo El recorrido fue Desde la avenida Andalucía Yo recuerdo que Detrás de este autobús Había otro En el que iba la prensa Que íbamos nosotros Y la verdad es que Impresionaba mucho Desde arriba Ver tanta gente Por todo el recorrido Porque decías ¿De dónde ha salido Tanta gente en Huelva? Y ya cuando se llegó aquí Era espectacular Una sensación Increíble Que yo la recuerdo De vez en cuando ¿No? De vez en cuando Sí, sí, sí Ahí te das cuenta Cómo vive Cómo vive la ciudad El equipo O sea Es una cosa Nosotros Estábamos en el autobús Y cada vez Hay más gente Más gente Más gente Y te das cuenta En esos momentos Te das cuenta Que la gente Vuelva Se entrega Mil por mil A su equipo Entonces bueno Cuando le das Una alegría De este calibre Pues te responden así Qué mejor que esta imagen Para saber Cómo te responde Que la gente vuelva Imagino que este tipo de cosas Por ejemplo Un futbolista puede pasar Por seis, siete, ocho Yo que sé Diez equipos Los que sean Este tipo de cosas Son las que te fidelizan Hacia un club Aunque acabes en otro ¿No? Por circunstancias Tú puedes acabar en cualquier club Pero cuando vives este tipo de cosas Ya ese club Es distinto para ti Sí, sí Estas cosas marcan Evidentemente marcan Marcan muchísimo Sobre todo porque Ves la entrega Que ellos Que el aficionado Te ha ofrecido Y te ha dado Durante todo el año Y corrobora con esto Pues bueno El esfuerzo que tú has hecho También en el campo Ellos te lo premian De esta manera Es verdad Que es una alegría Estar en primera división Para una ciudad Es importantísimo Y cada vez más Eso es indudable Pero es verdad Que cuando vives Una situación de estas En una ciudad Y en un club Pues te marca para toda la vida Emilio No le quitas ojo a la foto No sé si estás recordando Si estás pensando Sí, lo tengo en la cabeza Tengo en la cabeza Casi todo el recorrido Hasta en el balcón La verdad que Como dice Rafa Pasas por muchos clubes Por muchos sitios Pero estas cosas Te marcan Pero ya no esto Te marca cuando Pierdes la final de copa Que toda la afición Está contigo Por eso al final Estos momentos Tienen que servir También para ahora Que nos están pasando A lo mejor momentos Tan buenos Pues que la afición Del recreo es esto En los momentos malos Tiene que estar con el equipo A ayudar a todo el mundo Y yo creo que Este es el espíritu Que tiene que tener Porque esta es la afición Del recreo Totalmente Este es uno De esos episodios Buenos Bonitos Agradables De la historia del recreo Ahora vamos a ir A la temporada De primera Rafa Te voy a agradecer Que hayas participado Te voy a pedir Que vuelvas Todo siento Porque ahora Vamos a hacer por aquí Otra persona Muchísimas gracias Rafa Barber Yo quería hacer una cosa Tampoco me esperaba Que estuviera Rafa Aquí y su mujer Sonia Yo Rafa es una de las mejores Personas que he encontrado En el fútbol Y fuera del fútbol Es un espectáculo Estoy de acuerdo No lo he tratado No lo he tratado Tanto como tú Pero de lo que lo he tratado Y de los futbolistas Que he tratado No tengo la más mínima duda Y regresamos a primera Emilio Vamos a ver la siguiente imagen Esto no es primera Pero te tocó jugar Más de un trofeo colombino ¿Te gustaba ese trofeo? ¿Te gustaba jugarlo? ¿Te animabas? Sí, sí Al final era el partido Que decía Bueno Aquí nos presentamos Aquí a la gente Va a poder hacer Como estamos Y es un torneo Que a mí me encantaba Recuerdo partidos calientes En el colombino Que la caramela No se le iba a llevar cualquiera Recuerdo uno contra el Sevilla Que fue de De alto voltaje Sí, porque al final Ahí es casi como el partido Que dices Vamos a empezar la liga Estamos en nuestra casa Con nuestra gente Y la queremos ganar Para que siempre empiezas Con mejor pie Cuando ganas el colombino Ese año Si no recuerdo mal Fue un triangular Con el Atlético de Irba Y el Sevilla Creo que sí Creo que ese fue el triangular Con el que se empezó Bueno, con el que se llevó a cabo El trofeo colombino Y ya llegó el momento De debutar Ahí está Esta es la foto Del debut Contra el Mallorca Mejor recuerdo Que el primer debut Tuyo En primera Porque contra el Málaga Recuerdo que os ponéis 0-2 Goles tuyos Y de Raúl Molina Y le da musampa Por meter tres goles Un tío que a lo mejor Metía 7-8 En una temporada Y os metió tres a vosotros Pues sí La verdad que aquel inicio Fue en casa Por ejemplo 0-2 Jugando muy bien al fútbol Y nos dieron la vuelta Y este la verdad que Hostia Gol de Santi Cazorla Gol de Santi Empezamos perdiendo Contra el Mallorca Y empató Santi Bueno Ya sabían cosas De que iba a ser un buen año Esta camiseta También era bonita Y estaba fino Estaba fino Estas camisetas Son las que empezaron a hacer Y me tuve que ir retirando O sea Que son ajustaditas O sea Era una putada Era una putada A la fuerza Vamos a ver la siguiente foto Otra foto de mucha calidad Sí, sí, sí Ahora Joder La verdad que son fotos Fotos muy chulas No sé si las tenemos nosotros Ya me las pasarás Pero Claro que sí Te tenían mucho respeto Ya te conocían Decía yo que te empezaban a conocer En primera división Ya te conocían de los años anteriores En segunda división Habías hecho mucho ruido Y resulta que te conocían Yo recuerdo declaraciones Después de jugadores De alto nivel Poniéndote muy bien Hablando de ti Con muchísimo respeto Y poniéndote mucho en valor Bueno Ya veníamos No por mí Sino por el Rec Que venía haciendo campañas muy buenas Yo con Marce Jugábamos al fútbol muy bien No yo Sino el equipo Jugaba prácticamente memoria Y bueno Al final a lo mejor Un día Uche Un día yo Otro día Tenemos un equipazo Que lo ves ahora Con Santi Cazorna Santi era Mil veces mejor que yo Pero Pero dices tú Hostia Jugamos muy bien al fútbol La gente te respetaba Empezamos muy bien Y la verdad que fue un comienzo de liga Precioso Y disfrutando al fútbol Pero los jugones se entienden Porque tú con Santi Te entendías a la perfección Eso se veía Sí No Es verdad que aquel año Éramos Era un equipazo Era un equipazo Entrenando y todo Vamos Mira Y con Sinama A ver el portero Dice pues me da igual El que le pegue Me da lo mismo Uno que otro Alguno lo dejaba tirar Porque le pegaba fuerte Le pegaba muy bien Es que claro El año de primera Tú tenías Siempre has sido un gran pasador No he sido capaz De ver cuántas asistencias Registras Pero tienes muchísimas El año del ascenso a primera Tenías por delante De Auche Rosu Gastón Casa Y Antonio Calle Que para la categoría Era una delantera espectacular Pero es que llegas a primera Y por delante tienes Auche Sinama Javi Guerrero Sí, sí Es que claro Teníamos La verdad que es más fácil Jugar con gente De más nivel Pues seguramente será más fácil Pero Sí, es verdad que yo creo Que aquí el éxito estuvo Que Marce dio Yo con un grupo de gente Que queríamos crecer Que éramos ambiciosos Y que queríamos hacer algo grande Fíjate ahí Otro grande Con David Silva Sí, sí A este era de los que Costaba marcarlo Porque no se paraba nunca ¿Verdad? Sí, sí Un futbolista de otra De otra dimensión La verdad que Este partido ganamos aquí En Casa 2-0 Que además se aprovechó Para grabar una película Sí, sí, sí Ganamos 2-0 Y ganamos bien Ganamos un partido complicado Y lo sacamos adelante Uno de los goles Creo que he recordado Que fue de Aitor No estoy seguro Nos marcó Sinama Y Aitor, ¿verdad? Lo recordaba yo más o menos Vamos a la siguiente foto Otro escudero, ¿eh? Joder, otro más Estos hicieron más kilómetros Estos los jodí yo Todo lo posible A él y a Rafa A mí me gustaría Que se uniera Jesús Vázquez Que está por aquí No sé dónde exactamente Ahí está Un fuerte aplauso Para Jesús Vázquez Lo primero No sabes lo que me alegra Verte aquí Estar aquí contigo Y poder comentar cosas felices Muchas gracias, Fran El placer siempre será mío Estar aquí presente Un acto también Que está el recreativo detrás Junto a Radio Vuelvo Cadena Ser Y encima homenajeando A Emilio Viqueira Un gran futbolista Pero sobre todo Una gran persona Tu historia con el recre Fue un poco parecida Por ejemplo A la de Emilio No tan directa Pero el Tenerife En teoría era un equipo Que aspiraba a subir A aquel año No se pudo apuntar A la fiesta Y de pronto Te llaman Durante el verano Y te dicen Que te vienes a primera Con nosotros Sí, para mí fue Fue un sueño Porque no había debutado En primera todavía Fue ese año Aquí en Vuelva Era el equipo De mi tierra De mi ciudad Había jugado en la cantera Aunque lo sabían Muy pocas personas Está por ahí Fue mi mentor Cuando tenía 15 años Me sacó de Santa Lalla De Cala Para darme la oportunidad Aquí en Vuelva Y el que te llamó Después para traer tu traje Y el que me llamó Después para ese verano Así que Para mí era un sueño Sobre todo porque Desde que empecé En el fútbol profesional En la Extremadura Tenía como objetivo Debo jugar en primera división Debutar y jugar en primera división Y lo iba a hacer en la tierra Y en el equipo de mi tierra Se dieron una simbiosis Muy bonita Y lo disfrutamos mucho No, hermano Estamos hablando del jugador Con más partidos oficiales En la historia del recreativo de Vuelva Que a ver quién lo supera ¿No? ¿Te pasó algo parecido A lo que ha contado Rafa? De decir Llego a un equipo Yo quiero hacer mis cosas Pero de pronto tengo al lado Un bicho Que me deja claro Hasta dónde voy a llegar Y hasta dónde no Sí, nosotros Yo recuerdo justo ese verano Esa pretemporada Porque al final Bueno, venía a un sitio O a una categoría Que todavía no la conocía ¿No? Y sabíamos que era un equipo Recién ascendido Que la temporada anterior Me había enfrentado En el Tenerife a ellos A muchos los conocían Y... Pero un poco expectante ¿No? Recuerdo que fue una pretemporada Bastante movida Que llegaron pocos fichajes Y llegaron muchos al final Creo que En el último día de mercado Cuatro Cuatro o cinco jugadores Entonces pues creo que Una pretemporada movida En cuanto a eso ¿No? Al míster también un poco Marcelino pidiendo esos refuerzos Muy nervioso Amagando Amagando que se iba Claro, para mí era todo Un poco expectante Yo estaba súper ilusionado ¿No? Llegando a un sitio nuevo Y a Primera División Y aquí bueno Había cierta marejada ¿No? Pero bueno Por suerte O por cosas del destino Aparecieron esos fichajes Empezamos bien Hicimos una buena temporada Y bueno Y ahí está ¿No? Para la historia Quedó Jesús Tú siempre has dejado muy claro Que eres un jugador Con materia Con madera de líder Dentro del campo Y también Fuera del campo Pero creo que hay muchos tipos De líderes Está el que pega la voz En el vestuario Hay muchas maneras De ser líder Lo que hacía Emilio En momentos calientes De partido Es decir Dame la pelota Que yo la quiero Eso también es ser líder Hombre, por supuesto Él era de pocas palabras Dentro del campo Y demás Pero sí verdad que Cuando los tenías al lado De esos jugadores Que siempre se ofrecían Que no se escondían Que te daban siempre una solución Que te animaban Y te apoyaban En los momentos difíciles Del partido Y eso siempre Te genera confianza Cuando estás jugando Al lado de él La verdad que eso se agradecía Mucho Qué buenos compañeros Tuviste ahí alrededor Para que también te dejaran Hacer lo tuyo Porque si no hubieras tenido A lo mejor quizás Futbolistas capaces De llegar a todo De ir al corte De ir al choque De recorrer kilómetros Si tú hubieras tenido Que hacer a lo mejor Más sacrificio Que no digo que no lo hicieras Pero igual después Estaba menos fresco Para hacer lo que tienes que hacer Yo siempre lo digo Si al final Si yo alguna vez brillé Pues seguramente fue Por el trabajo de Jesús Por el trabajo de Rafa Por el otro compañero Juve en aquel momento Diego Camacho También tuviste ahí Con él un escudero tremendo Y al final Pues bueno Yo creo que lo importante Era saber cuál era el rol De cada uno Pero yo recuerdo partidos El gol de Rafa Jesús Contra el español Pero contra el español O sea que éramos Nos compenetrábamos muy bien Tanto dentro Y después que teníamos Un grupo humano Que éramos Éramos gente de verdad Gente que creo que hoy en día Sienta un poco más A ese futbolista Que vaya de verdad Que sienta un poco Todo esto Ahí voy Pues éramos muchos Que sentíamos todo esto Tú estás ahora En el mundo de la representación ¿Tú ves jugadores como tú ahora? ¿Hay jugadores de tu corte? Porque yo digo que cada vez veo menos Están todos más delgados No hablo de ese tipo de corte Mira Yo además Tengo la suerte de trabajar Con Rafa Que somos socios Y tengo aquí a Carlos Y nosotros Ves futbolistas Que hoy en día Le falta el futbolista Un poco más De hostia Es todo muy fácil El futbolista lo tiene todo muy fácil Y cuando Cuando a lo mejor no funciona Siempre tiene la excusa Hostia Es que el entrenador Hostia Es que esto Hostia Yo creo que Nosotros intentamos inculcar Que eso ya no Que no está bien Que la culpa del entrenador La puede tener Pero tienes que sacrificarte Tienes que dar la vuelta a la situación Como me pasó a mí con Quique Quique ni me miraba Ni me miraba los entrenamientos Y al final le dar la vuelta Y hoy en día falta eso Más Que se automire el futbolista Y diga Oye Voy a dar la vuelta a esto Creo que falta un poco Eso Eso es lo que teníamos nosotros Sí Pero hablo de Yo por ejemplo Creo que ahora mismo Salen muchos futbolistas Como diría Prefabricados Que parece que vienen Enseñados para hacer las cosas De una manera determinada Y no dejan mucho lugar A la improvisación A la creatividad Tú eras eso Se ha perdido Hoy en día ves un poco el futbol Y Hostia Es verdad Es muy robótico Tienes que estar físicamente A mil Si no Es complicado jugar Y no hay tanta inventiva No ves muchas cosas diferentes Se puede hacer con lo que se puede hacer Es que me preguntaba ¿Cuánto valdría hoy un BK? Pero es que igual no le daban la oportunidad Jesús Sí Yo creo que el futbol ha cambiado también Un poco eso A nivel táctico A nivel físico incluso Creo que El futbol ha cambiado Es mucho más veloz quizás Que Antes No sé si con nuestra época Pero va evolucionando Como todo en la vida Y da la sensación Que se pierde Esos jugadores Más talentosos Más de calle Que también Lógicamente A nivel de infancia También se ha perdido Se juega con la calle Que te va quizás Esa picardía Y creo que Eso va cambiando Y bueno Y ahora Hay otra cosa diferente Tampoco hay extremos Como se conocían antiguamente Aquella temporada Dio para mucho Y yo Me he encontrado He tenido que hacer Una selección tremenda De fotos De muchas cosas ¿Os recordáis Cuando os hacíamos Este tipo de fotos En las previas De los partidos En los montajes ¿Por qué Os dejabais Hacer estas cosas? No decíamos Que no nunca Aquí vemos A Dani Bautista Y a Aitor Ahora estáis sudando Porque no sabéis A qué os prestasteis Algunos de los dos Y no sabéis Lo que puede salir Yo sí Yo sí Vamos a ver la siguiente Rafa va a ver Con la paella En una previa Ante el Valencia La verdad que Muy obvio Vamos a ver la siguiente Esto fue la previa Contra el Atlético de Bilbao Juan Merino Con un león Que se le ocurrió A mi colega Damián Ortiz Y esta foto Ha dado muchos comentarios Vamos a la siguiente Contra el Valencia También Una naranja Y un exprimido Vamos a la siguiente A ti te respetamos Vosotros sí Vosotros sí Ahora te lo cuento Contra De Jesús Es que no he encontrado nada Es la pena Y esta es la única Que he encontrado tuya Pero yo me imagino El cacho en tuario Cada vez que salía Una foto de estas En el periódico Lo que tendría que haber ahí Bueno, a la misma Porque las demás Sí, sí No tiene nada que ver Claro No está mal Yo recuerdo una Bueno Una anécdota Que un iluminado Del club Pues Me hizo ser a mí El En las marquesinas El El de Telepisa Un anuncio de Telepisa Y digo Hostia Mira que no estaba Rafita Mira que no estaba Jesús Y me pone a mí Como el viento De Telepisa Por eso estaba sudando Fran Y yo Cada vez que iba con el coche Digo yo Hostia No podía ser otro ¿Qué le vamos a hacer? La verdad Quería poner estas cosas Un poquito Antes de llegar a un momento Que me parece que es Cumbre dentro de la temporada Que es el Bernabéu El 0-3 Yo estuve en ese partido Yo fui a cubrirlo Y la verdad es que es de los Personalmente tengo que decir Que a nivel profesional Es de los recuerdos Más bonitos También más duros No sé Supongo que para vosotros Algo parecido ¿No? Una mezcla de sentimientos De situaciones De responsabilidad De muchas cosas Desde primeras horas De la mañana Que no se sabía Si se iba a jugar Si no se iba a jugar Ponemos en contexto Fue cuando perdieron la vida Cuatro aficionados Del Recreativo de Vuelva Camino de Madrid En principio se decía Que no se jugaba Después se jugó Vosotros habíais entrenado Por la mañana Tuvisteis que afrontar El partido Pues con una carga importante También a nivel anímico Obviamente 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 Tuvo que pasar factura Y se convirtió En el partido Pues yo no sé si decir El más histórico El más mágico De la historia del recreo Pero si no es así Está muy cerca La verdad que fue Fue un día Que siempre lo recordamos Fue que no jugábamos Marcelino nos llevó A Valdebebas Y nos metió una paliza Era un 20 de diciembre No se juega Venga Ir para casa Calientes Y entregamos fuerte Y vino el delegado Oye que sí que se juega Nos fuimos para el hotel Ya pensando Y nos vamos a meter cinco Llegamos al hotel Y hubo otra historia Que tampoco se jugó Porque el presidente Paco nos dijo Y estábamos comiendo Para marcharnos A nuestra casa Y claro Nos íbamos un 20 de diciembre Sacamos unas cervezas Igual con el comerino Unas cervezas y tal Y llegó Marcelino Que sí que se juega Y ya tu cabeza Le va a decir Tres cervezas ¿Pero me tomo la cerveza O no me la tomo? ¿Qué hago? No me la tomé Nos la tomamos Y después claro Llegas al partido Es más Marcelino nos hizo dar un paseo Por allí Por cerca Ya fue el día completo Y llegamos a las Yo recuerdo estar en el estadio A las ocho Y escuchar a la afición De Huelva Cantar la sal de Rociera Nosotros estábamos Y escuchábamos A la afición del vestuario Cantar la salve Y fue un día Increíble ¿Ahí es de esos días Que se saca la fuerza De donde no la hay? ¿No Jesús? Sí, yo creo que es eso Si ese día seguimos goleados Del Bernabéu Creo que todo el mundo No hubiese perdonado No hubiese pasado nada Y es tan mágica Esa fecha Que pasó todo lo contrario Que posiblemente Se dio el mejor partido Que pudimos hacer Con mucha incertidumbre Que hubo en los problemas Como ha dicho Emilio Y después En el campo No salió todo Creo que fue un partido redondo De principio a fin Al que iba a ser Después campeón de liga Lo dominamos En una fecha mágica Que también pasará Pasará a la historia O siempre quedará en el recuerdo No solo por la historia Sino también por el accidente Y esos partidos mágicos Que aparecen Que llegan Y en un lugar también emblemático ¿No? Como es el Santiago Bernabéu Así que bueno Yo creo que salió todo Ese partido hay que decir Que abrió la cuenta Sinama Después hizo un gol espectacular Y que Chucubuche Que le rompió la cintura a Cannavaro Y que daba la guinda Que iba a llevar tu firma Emilio Antes de eso Mandaste un balón a la cruceta Que estaban loquísimo Le pegaste No sé cómo se te ocurrió Pegarle desde ahí Pero le pegaste Llegaban muy cansado Llegaban muy cansado Y ya dije Ahí va Y llegó el momento De un gol Que yo creo que No sé si es el más bonito De tu carrera Pero es de los que más Se han visto en todo el mundo Seguro Sí Y yo Al final Me acuerdo que estábamos Jesús y yo Y el árbitro Me dijo el árbitro Si marca este gol Ya pito el final Y dije Bueno Va a ser complicado Y me acuerdo que decía Jesús Porque esta La ensayamos bastante Con Marcelino Oye se pone un zurdo La tira al derecho Y tal Y dije Bueno ahí va Y al final Te sale esto Y claro Tengo que decir Que le tengo que dar las gracias A Javier Navarro Compañero Lo dio la información Porque me ha pasado Muchísimas de estas fotos Y también a Mauricio Hidalgo De Recre.org Porque esta es suya La siguiente también Que no Que dijo Pues ahí está el balón Ya ¿Qué hago? ¿Cómo se la colocaste ahí? ¿Es de esas veces Que dice el futbolista En el momento en que le pego Se que va para adentro O tuviste que esperar un poco? Bueno Tan pronto salió Ya Habíamos tirado un poco ahí Que le pegaba siempre el paso Pero bueno Yo ahí Estaba bastante lejos Y era acabar Ya el minuto cuarenta y pico Y yo bueno Se lo voy a tirar ahí A ver qué pasa Y ya cuando sale Es verdad Que dices Hostia Pues va para adentro Pues va para adentro Y hombre Hubo celebración Por supuesto Una de esas imágenes Míticas Hay varias imágenes De celebración Se ha hecho También una imagen Para la historia del Recre Toda la imagen De todos vosotros Señalando al cielo Reconociendo un poquito El homenaje A los aficionados Yo creo que también Esa foto Cada vez que la veré Será como algo muy emotivo ¿No? Sí Ese justo fue Al final del partido Justo el rincón En la esquina Donde estaban los aficionados Arriba Los aficionados del Recre Al final el partido 0-3 Bueno Yo creo que fue el cierre Perfecto Para ese partido Y llevar la marca De Emilio Bequeira Sin duda Y sin duda Fue el partido Más señalado De esa temporada Y Y que todo lo tenemos En el recuerdo Sin lugar a dudas Jesús Muchísimas gracias Por acompañarnos Te voy a pedir Que nos dejes Solo un momentito Más que nos queda Un placer siempre Un aplauso para Jesús Vázquez Vamos llegando al final Aquella temporada Ustedes ya saben Cómo acabó Con Bueno Pues un paseo Digamos Por la primera división Una permanencia Muy holgada Casi unas expectativas De intentar meterse En Europa Que no se dieron Pero que evidentemente No eran la obligación Del recre Y Emilio Yo creo que Si hacemos un repaso A tu trayectoria No sería un repaso justo Sin hablar de tu salida Porque Mira Hace unos meses Estuvimos aquí Ay que chucuche Tu amigo Y me contaba Que él Durante muchísimos años Pensaba Que aquí la gente En Huelva No le quería Por la salida que tuvo Y que le sorprendió Mucho ver Cuánta gente Había venido A mostrarle cariño Y a reconocer Lo que había hecho En Huelva Yo creo que aquel día Se cerró una herida El final de temporada Tuyo Aquel año Que acaba desembocando En tu salida No juegas la recta final De la temporada Es algo que ha tenido Bueno pues Su continuación Con el paso De los años Hay gente que no lo olvida Hace ya Dieciséis años De aquello Y yo creo que Tú nunca has hablado De tu salida Nunca has hablado De qué pasó Y yo creo que Hablando de cerrar herida Hoy es una Creo que es una buena oportunidad Pues sí A ver A ver Es complicado Porque lo sabe mi familia Y mi gente Ha llegado Evidentemente Y Y sí A ver Yo creo que al final Yo no tengo un micrófono Todos los días Para contar esto Y yo creo que ha pasado tiempo Sí quería decir que Que Cuento esto Quiero decir que Que Paco Ha sido seguramente El mejor presidente Que he tenido Sin duda alguna Un tío Fenomenal Un tío con cariño Que me entendió Que me comprendió Pero desgraciadamente En el club en ese momento Había otra persona Que Que él Se creía el dueño del recreativo Quizás lo mejor El dueño de Huelva Pero no de mi vida ¿Vale? Y me Lo voy a explicar Porque para toda la gente Escucho de vez en cuando Esto del Facebook y Twitter Que es una Caada Y me ponen de vez en cuando Oye Te fuiste por dinero Te fuiste tal Y bueno Ha habido aficionados Que me han preguntado ¿Le vas a preguntar por esto? Porque Necesitan una explicación Porque es como Tuviste tanta Tanto peso Tanto cariño Sí, sí Que de pronto Del amor al odio Se va muy rápido ¿No? Sí, no Y sobre todo Lo cuento para la gente Que incondicionalmente No me ha preguntado Me ha seguido creyendo ¿No? Y esto no hay Aquí no hay Hay una versión Y otra versión La versión que os voy a contar Es la que hay Y la sabe gente Gente en ese momento Que estaba en el club Evidentemente Hasta periodistas Como Camacho Malo ¿Vale? Yo tenía dos años De contrato En el recreo Un año nacional Y el primer año De Marcelino Que estamos en segunda división En diciembre Un equipo Viene a buscarme En primera división Yo estaba jugando en segunda Estábamos jugando bien Y soy yo el que digo Que no me quiero marchar Oye, no quiero marchar Estoy feliz Soy súper feliz Y no me quiero ir Acaba la temporada Subimos a primera división Y en ese momento Vienen dos equipos Bueno, querían pagar Y yo marchar Vamos En ese momento Yo digo a mi representante Que no me voy a marchar Del recreo Se lo comunicamos al club Oye, no queremos marcharnos Y en ese momento El club nos dice Que nos va a renovar Que vamos a sentarnos A renovar Pasaron dos meses Una cosa así Y nos sentamos Para renovar El contrato Llegamos a un acuerdo En tres o cuatro días Llegamos a un acuerdo Que me iban a hacer Un contrato De tres temporadas Y al acabar El contrato Yo me quedaría A trabajar en el club Es más En ese momento Cuando me dicen eso Nos vamos al portil Y compro la casa Porque mi idea Era quedarme a vivir aquí Y quería quedarme a vivir En el portil En la playa En ese proceso Pasan 15-20 días Y cuando yo voy a firmar Al club Bueno, estaba Paco Que es un fenómeno Y estaba el director general Y el director deportivo Y en ese momento Cuando voy a firmar el contrato Me dicen que no Que ellos han pensado mejor Que me iban a dar Un año de contrato Si lo quería firmar bien Y si no lo quería firmar Pues que no lo firmara Evidentemente Ahí me siento Engañado o no Lo siguiente Y en ese momento Ya Yo digo Mira, sacarme la cláusula Yo voy a jugar Pero con vosotros No voy a seguir en el recreativo Esto es Realmente lo que pasa En ese momento Al día siguiente Yo me voy al vestuario Está Rafa Y Jesús aquí Y le digo a mis compañeros Y a Marcelino Lo que ha pasado Oye, yo voy a firmar Tres años de contrato Te voy a quedar aquí Y el club Pues me ha engañado Y me dice Que o firmo un año O si no, no firmo Bueno En ese proceso Pues Marcelino Intenta quitar esa cláusula Para que yo siga jugando Yo también Porque yo Soy una persona Que es complicado Estar en un sitio Que no puedo estar Con alguien que no pueda estar Y eso lo sabe bien Mi familia En ese momento Bueno Yo La gente dice Se va por dinero No se va por dinero Yo no me voy por dinero Me hubiera quedado en el recreativo 20 años más Lo que pasa es que En ese momento Yo veo a esta gente Me engaña Y yo solo Si veo a mis compañeros Y a Marcelino Dicen Marce Yo Los últimos dos años y medio De mi carrera Me medicaba Me pinchaba Para jugar Para entrenar Tenía que tomar medicamentos Porque Bueno Tenía problemas En los tobillos Tenía problemas En Evidentemente Ya tenía una carrera Y no podía Yo no podía entrenar Sin medicarme Ni jugar Le digo Yo no voy a seguir medicando Que me quite la cláusula Y sigo jugando Esto es realmente Lo que Lo que pasa Y donde creo que Me siento súper engañado Después Paco En su momento Tuvimos una conversación Con Camacho Y me daban la razón Pero bueno Había una persona Que en el club Que en ese momento Se pensaba que el ego Y él era el presidente Y era el dueño de Huelva Y era Pero de mi vida He sido yo el dueño Y seré yo el dueño Toda mi vida Y eso es realmente Lo que pasó En esa renovación Que toda la gente Se va por dinero Y esto y no sé qué Y tal Yo no me fui por dinero Me fui porque me engañaron Y porque No podía estar Ni un segundo más Con la gente Que dirigía el club No Paco Porque Paco conmigo Se portó espectacular Y fue un presidente Pero había una persona Que era el que mandaba Y creo que Ellos creían que tenía Tanto cariño de la gente Que era incómodo Era incómodo Que yo siguiera Oye Pues esto es lo que pasó Lo que sabe mucha gente Amigos cercanos Y tal Y volvería a hacer lo mismo Diez mil veces más ¿Cuánto te ha pesado? Te iba a preguntar ¿Cuánto te ha pesado Estos 16 años Esa manera de salir De la que era tu casa? Y creo que está claro Yo creo que Si la posibilidad Era la de cerrar heridas Yo creo que La explicación de hoy Ayuda a cerrarla Porque A mí siempre me ha exigido Mucho que El 15 del recreativo de Huelva Pudiera ser discutido Por una salida Que nunca se explicó Por una situación Que nunca se conoció Y me alegra mucho Que en el día de hoy Por lo menos Podamos contar Con una versión Que nunca diste Yo entiendo que Por no Remover más Toda la basura Que había alrededor Y yo personalmente Te agradezco Que lo cuenten aquí hoy Pero te voy a hacer La última faena De la noche Sin querer Y es que Te voy a contar otra cosa Ah, pues cuéntame Acaba, claro Lo que más sufrió Fue mi familia Porque yo no tengo Las espaldas anchas O sea, si Lo que más sufrió Fueron ellos Mis amigos Lo pasamos muy mal Sobre todo porque En aquel momento Y Una persona que estaba en el club Que al final Fue por un ego En él En vídeo En los monos Que no tiene Tengo otras palabras Pero no lo voy a decir Se le dieron Pues Un micrófono Todos los días Y empezaba a contar Mucho, mucho daño Y por eso Creo que La persecución tan grande Que sufrimos También yo Con mi familia Fue muy dura Y que nadie debería Soportar No, seguro No, no Nadie Y Bueno, me vienen a contarlo Se me cerrará la herida Evidentemente Pero hostia Yo soy rincoloso Soy un tío rincoloso Yo si veo el cabo Este y al otro Pues seguramente Algún día De verdad Lo digo Gracias Gracias A mi familia Y a mis amigos Y creo que le hacen Un daño Irreparable Al rico durante años Porque hay gente Cuando tú puntas una mentira Muchas veces Muchas veces Muchas veces Hostia, hay gente Que se lo puede creer Y hoy en día Desgraciadamente En las redes sociales Hace muchos años Yo creo que ahí está tu carrera Ahí está tu trayectoria Y el que pueda Acercarse Que se acerque Y el que no Que lo dijera Y que respete Por supuesto Hay un mensaje más Emilio Y nos vamos a despedir Hola Emilio Seguro que no contabas Conmigo por aquí Simplemente quería decirte Que Para mí eres un crack ¿Pierro? Eres el hijo Que toda familia Hubiese deseado tener Buen hermano Un padre cariñoso Y según Eva Muy buen marido también Por eso Creo Si hasta jugabas también Incluso bien al fútbol Tío Este O sea que Por eso Creo que tengo motivos Para sentirme orgulloso De ser tu padre Y de decirte Que te quiero con toda mi alma También quería Entre el recre Que estoy muy agradecido Por el cariño Que te están demostrando El placer El placer No sé si me he visto llorar Una vez No No Pero no Hoy sí Hasta hoy El juego Este es un ferro Se me lo apoyaba Las buenas y las malas Y Bueno Tiene un equipo de fútbol Donde seré yo El de Atlántico Pátima Yo empecé con 7 años Y él lleva de presidente 41 Y Si no puede jugar Un niño de Perú O de donde sea Sobre todo fuera Por eso él se vuelve loco Para encontrar la manera Es la mejor persona del mundo Y seguramente El que te bajó más de una vez Los pija a la tierra Sí Yo es verdad que no he sido una persona De subirle mucho nunca Pero sé verdad que él Él jugó en Uruguay Él jugó en Peñanol Y Ya se ve Por culpa de mi padre Por culpa de tu padre ¿Verdad? Pues este era el último mensaje mío Y me gustaría acabar con esta imagen Como si esto fuera el final de un partido La manera en que no se va describiendo en el campo Que esto no es un adiós Esto es un hasta luego Con el recreo, con Huelva Pero creo que significa muy bien Lo que queremos hacer Y ahora yo le pediría A Manolo Gómez En representación del Ayuntamiento de Huelva Que se sume a nosotros Porque yo creo que ahora sí Podemos darle el trofeo Como leyenda desde cara Un aplauso ¡Gracias! 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 Será siempre la primera Cuando el alma rueda ya no hay nada igual Anima en tu sueño que está por llegar Cuando el sentimiento se apasiona en la inmensidad Y en la luz del lugar y vencer a ganar Vamos rey, ven en mi vida blanque azul es la bandera Vuelva siempre como ruge tu grandeza Leyenda será siempre la primera Siempre rey, ven en mi vida blanque azul es la bandera Vuelva siempre como ruge tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera Tu leyenda será siempre la primera Siempre rey, ven en mi vida blanque azul es la bandera Vuelva siempre como ruge tu grandeza Tu leyenda será siempre la primera